Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame este lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Aleluya, gloria al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gracia, la paz, y la alegría de Dios estén ahora y siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hoy estamos de fiesta, la Iglesia celebra la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Vamos a sintonizar con ese Jesús que quiere reinar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra Iglesia. Le abrimos el corazón pidiéndole que derrame sobre nosotros su misericordia, su perdón. Nos regale así la gracia de la conversión. Por eso a Él lo invocamos y le decimos tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios rico en misericordia, te pedimos que tengas piedad de cada uno de nosotros, que perdones nuestros pecados y nos lleves a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te glorificamos, te damos gracias, por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. Gloria a Dios en la tierra. Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. Gloria a Dios en la tierra. Gloria a Dios en la tierra. El único santo, solo tu Señor. Solo tu Señor, solo tu Altísimo. Tu Jesucristo y Espíritu Santo. En la gloria a Dios en la tierra. En la gloria del Padre. Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra. Dios en la tierra. Oremos. Que la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. Reina el Señor revestido de majestad. El mundo está firmemente establecido, no se moverá jamás. Tu trono está firme desde siempre. Tú existes desde la eternidad. Reina el Señor revestido de majestad. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Reina el Señor revestido de majestad. Lectura del libro del Apocalipsis. Jesucristo es el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su sangre e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él viene sobre las nubes y todos los verán, aun aquellos que lo habían traspasado. Por Él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy alfa y la omega, dice el Señor. Él es el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pilato llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó, ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo, ¿entonces tú eres Rey? Jesús respondió, tú lo dices, yo soy Rey. Para esto he nacido y he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad, el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos amigos, estamos hoy de fiesta. La Iglesia nos invita a mirar hoy a Jesús como Rey, Rey del Universo. Estamos coronando el año litúrgico con esta fiesta, de hecho cerramos. Por eso volvemos a releer ese texto del Apocalipsis donde Jesús aparece como el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y hoy entonces celebramos ese culmen, lo contemplamos a Él como Señor de toda la creación y de toda la historia. Es una fiesta donde también recordamos nuestro propio bautismo, porque nosotros como Jesús estamos invitados a vivir esta realeza. Nosotros como Él somos sacerdotes, profetas y reyes. Por eso escuchábamos también en el texto del Apocalipsis esta invitación a ser parte de este reino sacerdotal. Hoy es un día para contemplarlo a Jesús, pleno de esa libertad y de ese poder que antes se le asignaban a los reyes. Hoy tal vez no es una imagen muy familiar para nosotros, pero podemos imaginarlo así, como esa persona, como esa persona humana plena. Que se sabe totalmente en sintonía con el amor de Dios y totalmente entregado a los hermanos. San Ignacio de Loyola tenía un especial cariño por encontrar en Jesús ese Rey del Universo. De hecho, en sus ejercicios nos hace contemplar una de las meditaciones que es la del llamamiento que hace el Rey. Juega con dos imágenes. Primero un Rey temporal, llama a él, que es aquel que tiene una causa digna de ser seguida y que convoca y que llama. Y que dice que no hay forma de no responderle con cariño. Y hay algunos que se van a ofrecer aún más entregando su vida. Y en paralelo pone el llamado del Rey Eternal. Ese es Jesús que invita al seguimiento para anunciar también como él el amor de Dios. El reino. Rey, reino. Nosotros también hoy estamos convocados a seguir a este Rey. A este Rey que es capaz de decir que le apasiona la verdad. En este mundo de mentiras, en este mundo de falsedades, en este mundo de medias verdades, yo soy la verdad, va a decir este Rey. Y nos invita a dar testimonio de esta verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Vamos a pedir escuchar esa voz. Él nos llama. Nos llama a que seamos tan plenos como él. Que podamos acoger todo el amor de Dios y que acogiéndolo lo podamos compartir. Que sintamos como él reina en nuestros corazones. Algunos mártires al morir gritaban con fuerza, ¡Viva Cristo Rey! Que viva en nosotros. Hoy es una fiesta, una solemnidad para decir que vive esa plenitud del amor de Dios en nosotros como vivió en Jesús. El hombre pleno, el hombre libre. Que se pueda decir también de nosotros. Tiene algo de Jesús. Algo de su manera de reinar. Y es un reinado que tiene que ver con esa fuerza y esa libertad para amar. No para dominar, no para doblegar. Vamos a pedirle esta gracia también pensando en cada uno de ustedes que está siguiendo hoy la celebración. Que en sus hogares, algunos tal vez postrados en cama, sientan como así todavía una fuerza, una libertad interior, una alegría que viene de ese amor de Dios que nos hace sentir que también nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Que así sea. Que así sea. Vamos ahora a profesar juntos nuestra fe. Es la fe de la Iglesia. En este credo también nosotros le decimos al Señor que creemos en Él, que creemos en su presencia en medio de nosotros. Y que queremos también con nuestro testimonio, con nuestra manera de reinar y de amar, que pueda reinar en nuestras familias, dándole más lugar a su libertad, a su capacidad de amar. Bien, con esto, en el fondo del corazón, con ese anhelo de que en esta solemnidad el Señor nos regale aún más fe, profesamos juntos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas, creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Jesús Cristo da voces de paz que tu pueblo crezca en la unidad siendo Dios hombre te hiciste para poderte entregar en la cruz sangriento altar donde a los hombres te diste al morir te diste todo ofreciéndote en la cruz y en el cielo buen Jesús que nos dabas de ese modo Jesucristo danos este paz que tu pueblo crezca en la unidad recemos ahora hermanas y hermanos para que esta Eucaristía nuestra sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos te ofrecemos Señor el sacrificio de la reconciliación de los hombres y te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad de la libertad y de la paz el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo Poderoso y Eterno porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo Unigénito nuestro Señor Jesucristo como sacerdote eterno y Rey del Universo Él víctima inmaculada y pacífica se ofreció en el altar de la cruz realizando el misterio de la redención humana así sometió a su poder la creación entera para entregarte Padre Santo el reino eterno y universal reino de verdad y de vida reino de santidad y de gracia reino de justicia de amor y de paz por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales proclamamos el himno de tu gloria cantando sin cesar Santo es el Señor osana en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Obispo el Cardenal Daniel su auxiliar Luis Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles San Ignacio de Loyola y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén animados por las enseñanzas de Jesús le rezamos a Dios nuestro Padre para que derrame sobre nosotros también toda su bendición todo eso que nos hace vivir la libertad de los hijos de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tierra tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos nuestros males y concédenos la paz en nuestros días y así ayudados por tu gracia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de esta tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vies y reina por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados e invitadas a la mesa del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén amén que uno todo a ti no permita Señor que jamás me separe de ti amén por eso tú te quedaste en el pan tu eucaristía es misterio de entrega van amasado van amasado en dolor y amistad es alimento que nos hace hermanos solo en tu amor nos podremos amar nos prometiste quedarte por siempre si faltas tú a quien vamos a ir quédate aquí cenaremos contigo danos tu paz danos ángel de ti oremos después de recibir el alimento de la inmortalidad te pedimos Padre que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de Jesucristo Rey del Universo podamos vivir eternamente con él en el reino de los cielos que vive reina por los siglos de los siglos amén terminamos nuestra celebración encomendándonos a María que ella nos ayude a escuchar ese llamado que nos hace Cristo Rey para militar bajo su bandera para amar a su modo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios que es rico en misericordia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes sobre sus familias sobre sus ancianos y enfermos y permanezca para siempre amén la alegría del Señor es nuestra fuerza podemos quedarnos en paz vemos gracias a Dios quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición la bendición que ampare mi alegría auxiliado la Padre mía y hasta el coste y hasta el coste el momento de mi vida ruego que ayudes con maternado al pecador que solo en ti confía auxiliado auxiliado la Padre mía morir a la Padre mía la Padre mía y hasta el coste y hasta el coste la Padre mía Gracias.